Cuando tú me diste aquel besito Cuando tú me diste aquel abrazo Yo pues pensaba que me querías Yo pues pensaba que tú me amabas Cuando tú me diste aquel abrazo Cuando tú me diste aquel besito Yo pues creía que así se haría Así sería nuestro amorcito Por eso yo no quisiera Por eso yo no quisiera Amarra una ingrata sin cariño Amarra una ingrata sin cariño Por eso yo no quisiera Por eso yo no quisiera Amarra una ingrata sin cariño 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 Gracias por ver el video.